Noticias a tiempo punto net Muy buenos días A nuestra llegada a la ciudad corazón Recibimos la comisión del sindicato nacional de prensa Para hacer una alusión en el 2014 De la muerte de un periodista Newton es nuestro amigo Nosotros nos comprometimos con ello Con ustedes los medios de comunicación radial, televisiva y escrita Abrir, darle la continuidad al caso Generamos una llamada al fiscal titular Y se creó una comisión Para nosotros poder Y tal como le podemos mostrar El expediente Poder estudiarlo Juntamente con la comisión El oficial que desde el inicio Llevaba el caso Que hizo el levantamiento Ya lo recatamos Va a participar Y va a estar La nueva dirigida y hermana La coordinadora Así que estará junto Del departamento de homicidio Y en el día de hoy Invitamos a sus padres A su madre Y a ustedes Para nosotros Poderle dar una respuesta A un compañero de ustedes A un hijo de Santiago Y nosotros Y nosotros es lo que vamos a hacer La respuesta Que sea El país El ciudad Nosotros vamos Después de Dios Poder dar una respuesta A todos los que nos Confían en nosotros Que vamos a trabajar de la mano Con el caso Estamos retomando De nuevo Y saben que estamos Recién llegando A la ciudad Corazón Y vamos a trabajar Con el caso La parte que no Entendí Y me siento Más conforme Porque hoy Vengo a saber Que conocí a mi hijo Y eran amigos Entonces veo Que no va a haber Tanta falta Hasta con la ayuda De Dios Porque Yo sé que van a trabajar Con Serena Eso es un caso Que se sabe todo Pero Yo tener mi mano Vastía Siempre lo he dicho Se ha quedado Eso Si yo estoy así Yo pido que me perdonen Porque Es muy fuerte Esta situación Muy fuerte De donde quiera Que voy a generar Conocen a mi Entonces Porque Un daño tan grande Tan irreparable Cinco años No fue En Japón No fue Fue aquí Dentro de la ciudad Que me matan Niños Frente aquí Nosotros vivíamos En los jardines En ese entonces Y después Nos mudamos A residencial Y todo está muerto No sé Que ha pasado Que no sé Dónde están Las evidencias Las llamadas De Indotel El alma de fuego La prueba balítica Dónde están Los expedientes No Nada 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 ¿Ustedes esperanza Que ahora van a Vuelve el caso? Después de Dios Más que nunca Porque ese señor Llegó a conocer a mí Yo me siento más firme Ahora Y le pido a Dios Que me dé la salud Para ver ese momento Porque no me luce Que va a tardar eso No me luce Vean que venga No No me luce No No Yo espero En ese Dios poderoso En ustedes Que le doy las gracias A la prensa Porque no me han Desamparado nunca Desde que me lo mataron No me han Desamparado Estos muchachos Para mí son mis hijos Entonces ahora Al saber Que se conocía Sabe que mi hijo No fue un tigre Ni fue una gente No No Ustedes saben todo Por eso están ustedes aquí Porque vieron Quien era mi hijo El sacrificio Que uno tiene Para criar un hijo Para que venga Una persona Obsesionada Y me le quité la vida Mi esposo Como abogado Sabe Sabe Lo que yo he sufrido Y las cosas Que si yo señalo Fui de tú Usted sabe En edad Como están las cosas ahora Yo lo que quiero Que se trabaje Que se trabaje Y se descubra Que todos sabemos Quien fue el que pagó Y mató A mi hijo Eso es lo que yo quiero Que se descubra Que se trabaje En esto Todos sabemos Todos sabemos Quien pagó Para que mataran a mi hijo Yo como madre Le pido a Dios Y a ustedes Que no me desamparen Hasta viernes Y ahora más tranquilo Estoy con este señor Que me han recomendado Al que ser Y ahora de sorpresa Estoy más firme Porque conoce a mí Tranquila Síguenos En nuestro canal De YouTube Noticias a tiempo Punto net Amén Amén